Gracias, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Contador público Martín Orozco Sandoval. Gracias. Primeramente, quisiera dar las gracias a Alonso y a la familia López Valdivia. El resultado del trabajo entre iniciativa privada con el gobierno y las autoridades federales que también contribuyen a través de sus programas en que se logre un Aguascalientes más competitivo. Para nosotros es el primer paso de una escalera ascendente, en la cual todos y cada uno de nosotros seguramente tenemos un objetivo de lograr hacer mejores nuestras empresas, de tal forma que también mejoremos las condiciones de vida de nuestras familias. Y ahí está la base de un mejor Aguascalientes. El estado de Aguascalientes crece con una visión clara e incluyente de lo que queremos para nuestra gente. Cinco empresas y emprendedores hidrocálidos para el impulso y consolidación de sus proyectos de negocio. Con el distintivo, hecho en Aguascalientes, 200 productos, colocados en 300 puntos de venta a nivel estatal y nacional. Cerca de 400 empresas. Con las pymes de Aguascalientes y la formación del ecosistema emprendedor, a 1,300 participantes en talleres y conferencias. Reconociéndola como el pilar para el crecimiento y la competitividad en empresas, que permitirá impulsar y ampliar la competitividad de los sectores. Normas y reglamentos para generar una normateca moderna, que sacando los trabajos con el Supremo Tribunal de Justicia, para la resolución de 32 proyectos de inversión, por más de 650 millones de dólares, y donde más de 5.000 empleos de alto valor agregado. ...con la iniciativa privada, el sector educativo y la sociedad, para lograr un Aguascalientes más competitivo, diversificado y próspero, que mejore las condiciones y la calidad de vida de... ...inversión en paneles solares. ...invertirá en paneles fotovoltaicos. ...para un proyecto de radio por internet. ...están siendo un eje de desarrollo para el crecimiento... ...el principio de San José de Gracia. ...mónica Pérez Patiño. ...y a Puebla de Aguascalientes. ...al empresario Martín Jaime Cerna Martín. ...al vez en la la, las 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 Gracias. Gracias. Hemos hecho algunos ajustes que de entrada con pequeños ajustes nos han dado aproximadamente 40 millones de ahorro en intereses y nos han puesto con una buena calificación a nivel internacional que es muy importante luego para obtener los financiamientos en lo que resta del año y el próximo año de lo que les comentaba. También seguimos estando en el mejor ambiente para generar negocios y hagamos esa economía de escala y que la mayor parte de los recursos se quede en nuestro estado. También seguimos apostando a la inversión extranjera, traíamos algunos datos ahí de la inversión extranjera de cerca de 650 millones de dólares que ya se están en 32 proyectos amarrando a partir de este sexenio. Es importante, es necesario seguir con esta inercia de la economía de inversión extranjera, pero no descuidar esa inversión local. Gracias. 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 Gracias.